Reforma, déjeme presentarle una portada que verdaderamente me parece lamentable y ayer llevó a Pablo Amílcar Sandoval, el delegado del gobierno federal en Guerrero, a hacer una conferencia de prensa y mostrar que eran fake news las del periódico Reforma. Otra vez desmienten al periódico Reforma. Escriben, es diputado en Guerrero y hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública. Crece patrimonio y oculta propiedad. ¿Quién pompó? Y hablan de que este, y además lo hacen con muy mala fe, lo ponen además de redacción, la nota no la firma un periodista en particular. Acumula propiedades, el superdelegado, así le llaman del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y hablan de que ha acumulado propiedades en los últimos 15 años, entre ellas una finca en Acapulco, la cual no incluyó en su declaración patrimonial. Y bueno, pues ayer le decía en redes sociales vi como Pablo Amílcar Sandoval le metió un periódico al periódico Reforma que publica, como puede, más golpeteo contra Pablo Amílcar Sandoval, a quien tenemos en este enlace en vivo y en directo desde Guerrero. Y le agradezco mucho su tiempo. Pablo Amílcar, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Vicente, qué gusto poder platicar contigo y con todo tu auditorio, tu amplísimo auditorio. Creo que, pues lo describes muy bien, es una mentira más del diario Reforma, y como dice que es una nota de la redacción, pues yo asumo que es Pardinas, el director de Reforma, quien asume esta nota, donde miente francamente, ¿no? Dice que yo no tenía en mi declaración, demostré con mi declaración pública, la mostré ante los medios de comunicación, en mi casa, en la puerta de mi casa, porque no tenemos nada que ocultar, damos la cara, en la 4T no somos como antes. Yo entiendo que lo que se quiere demostrar ante todos estos reportajes que estás diciendo, obviamente ante el caso de Overdrague y los casos de la deportación del exdirector de Pemex, esto que les ha dolido mucho, que es que las aduanas tengan una renovación, los puertos, empiece a haber un combate a la corrupción en todo eso, pues les parece escandaloso. Pero, pues sabemos que hay una posición muy declarada del periódico Reforma, y están buscando demostrar que este gobierno es igual a los demás, ¿no? Que tienen enriquecimientos y que hay, que es lo mismo, pero no, se van a quedar con las ganas. Nosotros pudimos demostrar ayer en la conferencia de prensa que esto está declarado, que es un bien familiar, que está en una colonia popular de Acapulco, quien conozca Acapulco, pues sabe que no es una colonia de altos ingresos. En fin, estuvimos dando a conocer, o más bien desenmascarando esta mentira. No han crecido mis bienes patrimoniales, tengo los mismos bienes desde antes de ser diputado, desde antes de ser delegado, y pues se quedaron con un palmo de narices los de Reforma, pero para salir, publican hoy nuevamente otra mentira en el diario. Lo tengo aquí, dice que aparece en mi declaración la casa, pero desaparece otra, lo cual es absurdo, ya es risible, yo digo que ya Reforma se convirtió en un medio totalmente predecible, es decir, ya sabemos qué es lo que va a decir, va a salir con alguna otra mentira, pero publica otra cosa que dice que entonces ya no esto, esto ya no, pero me acusa de que estoy utilizando programas sociales. Pues sí, soy el delegado de los programas sociales y mi trabajo es precisamente llevar los programas sociales a la gente, supervisar, estar en territorio. El presidente no quiere que estemos sentados en los escritorios, sino que estemos en territorio y de eso acusa Reforma. Es absurdo. Lo que yo veo es un intento por minar la credibilidad del gobierno de la Cuarta Transformación, por que se señale algún responsable, que hay alguna irregularidad y está buscando intensivamente Reforma, pues eso, desprestigiar a un... Pablo Amircar. A este ejercicio de la Cuarta Transformación, lo que yo afirmo en esta carta, en este texto, es que pues el pueblo es el protagonista de los cambios, no son los dirigentes, no son los funcionarios, mucho menos los servidores públicos los que protagonizan y por eso no se va a poder detener la Cuarta Transformación de nuestro país. Entonces... Pablo Amircar. Digo los... Sí, Vicente. Me escuchas.